hola que tal como están mis queridas luciérnagas espero que estén muy bien de la lucha grandemente con ustedes mis luciérnagas miren esto va a ser este video mis luciérnagas de estos lentecitos que andaba limpiando y dijo hacerles video mis luciérnagas de que no les he enseñado los lentes que uso de sol mis luciérnagas todos estos lentes son los que uso cuando salgo afuera al sol si cuando manejo o que vamos a la playita o asi estos son asi como de estos tienen diamantitos aqui no se si les he hecho otro videito de estos lentes asi son y este tienen un poquito de aumento y son como azulitos estos otros estan muy bonitos estos son cuando tienen muchas ojeras los canales bien desvelados de fernambres porque son muy oscuros estos son asi cuadrados son así miren son cuadradotes y estos otros son mas redondos y estos otros son mas redondos son cuadraditos miren son como color vino con negro ahi esta no tienen diseño ahi esta pierda son de mis favoritos estos tipo aviador no lo se son asi son mas comunes estas 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 son rositas tambien con gatitos con colitas en las orillas rossgol 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 un ton pedal y son los que ultimamente estuve usando mas que todos porque estos si tienen aumento y aque el som de la copo altunado la copa el aumento para manejar si están oscuros con el sol y aclaran y estos otros de gatitos nartjes están blues acá son tornasol doraditos y estos son plateados, son un estilo de gatito de las orillas y por último, por lo menos importante tengo estos, estos sencillitos, clásicos blancos tenía más pero se me quebraron, no hice más, no tenía una patita o así por favor, no les enseñe, estos son los que tengo completos, los vallados deseché hola belusiernagas, como han estado belusiernagas, yo les decía realmente con ustedes belusiernagas miren, aquí estoy porque me gustan los lentes los lentes son estos, son los que les enseñe en el otro video, miren así es como se ven, terminator, si este es muy, este, como le diré, muy livianitos, los segundos son estos otros, miren, los que les decía que se ven muy oscuros cuando están así enfermos en las ojeras, que guarden los ojos, miren así es como lo hacen, heavy bag, jeje son así, esos son cuadrados, miren, un poquito, me enseñan en la garganta este, taran, salta acá arriba, miren, son así parecen de avispón, miren, son saltados hacia afuera este tiene así el diseño y estos son estos, ya los hayan visto muchos videos, miren, son los que más uso vámonos, a la calle, si, jeje y esto también está muy bueno, miren vámonos al plan, sin nada, no es cierto, vámonos al plan, miren hola, jeje estos son bonitos son Rossgold, estos se encuentran en las tiendas, etcétera, mis células y estos otros, miren, estos se encuentran en internet, en Amazon, no se lo pide estos son, son dos, taran, estos se encuentran en la tienda llamada FAKAP, si son redonditos, en línea también los venden y estos son unos de mis favoritos, taran, estos se van haciendo oscuros, como les digo, conforme el sol, afuera, para manejar y todo, están muy buenos estos, tienen aumento estos te pide el tipo de grabación ahí por la página de Raven y ustedes los piden en Amazon también, por ahí y estos son los gatitos, miren, tienen esos antenas de gatitos, si, uh, 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 jeje hola, jeje son Katy Perry, de Katy Perry el único de los gatos, miren, taran, también, son plateados, si, uh, jeje y por último, por lo menos importantes tenemos estos, miren vamos, si, los tiempos antes, si, 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 si en mis reglas, espéjame aquí en la cajita de comentarios, cuál es el que le gustaron más mis reglas, esto ya tiene ideas, es que yo creo que sí, porque son muy este muy vendidos todos estos tipos de lentes, para todas las edades, no importa, son los adultos en mis reglas, en mis reglas, a ver, cuál le gustó más bueno, mis reglas, hasta aquí con este videíto, cuídense mucho, Dios me lo bendice y nos vemos en el próximo video, sí, bye mi serra, tengo gripita, miren, tengo papel, ¿por qué? se me salta el moquillo, así ya me dio la gripa de calor y yo creo que no me iba a dar, no me quería enfermar, me enfermé, me hicieras, pero es como todo, tengo que limpiar el cuerpo una vez al año, mi serra, no le digo para que aguante todo el año, sí, sí, sí bueno, que a veces día, gracias a Dios gracias